Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación, es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola a todos, esta es una gran alegría el poder estar aquí con ustedes este día. Bienvenidos, soy Beatriz González, copresidente de Fundación Vida Florida, cofundadora de Ciencias, Alianza Global para la Salud. Soy vicepresidente, sirvo en ese lugar, en Cignis, México, la Asociación Católica Mundial para las Comunicaciones Sociales. Y pues bueno, también soy docente en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Y me apasionan de verdad, pues todos los temas y particularmente el mensaje de Guadalupe para la familia en este tiempo, para el matrimonio que tanto tenemos que fortalecer para que nuestra vida sea mejor. Y pues bueno, esta tarde les presento este nuevo programa que se llama Código Guadalupe 2031. Pues agradezco muchísimo a Radio Cristo Rey, a la Codipac, del Arquidiócesis de León, por este espacio. Y bueno, también les me dispongo a sus órdenes para que nos puedan, para que este programa sea un programa de intercambio, sea un programa donde pues puedan, puedan ustedes participar, querido auditorio. Así que queremos escucharte, por favor, búscanos. Y agradezco muchísimo este espacio a Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León. Así que vámonos a iniciar. Hoy tenemos con nosotros Padre Marcos Cortés Muñiz, quien pues como presidente de Codipac nos va a platicar el sentido del programa que estamos realizando. Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. Bueno, y les presento, pues Padre, además de ser el presidente de la Pastoral de la Comunicación en la Arquidiócesis de León, él tiene 16 años como sacerdote. Así que, pues bueno, tiene una gran experiencia en esta Pastoral de la Comunicación. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de la Santa Cruz en Roma y ejerció como vicario de la Parroquia de San Juan Bautista de la Salle, nada más y nada menos, y formador del Seminario Menor Dios San. También ha sido conductor de programas de radio, entre ellos Pescar Contracorriente, en Radio La Poderosa. Así que tenemos aquí alguien que nos puede explicar el sentido de este programa y por qué es tan importante la comunicación digital a partir de ahora que la pandemia nos ha llevado a lo digital. Aquí estamos conectados gracias a eso. Y bueno, pues Padre, no sé si gusta ya comenzar con lo que tiene preparado. Sí, Betty, muy contento y también quiero saludar a todas las personas que en este momento pueden vernos, quienes nos verán enseguida. Pues sobre todo feliz por este proyecto, de este programa, Código Guadalupe 2031, porque en realidad pues es un programa que va a enmarcar pues todo un acontecimiento. Primero, pues no solamente recordando, creo que yo nuevamente como experimentando lo que Guadalupe viene a traernos a nuestra nación, a nuestra patria y también pues a toda América. Creo que en este sentido pues será como volver a remarcar y decir no solo recordar, sino hacer viva esta experiencia que Dios mismo pues proyecta para nuestra sociedad de poder vivir una experiencia en donde celebremos 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Para nosotros es muy importante como Iglesia Católica pues traer toda esta experiencia y recordar pues que tenemos efectivamente desde el momento de la cruz, pues el mismo Jesús encomienda también a María el cuidado en Juan y nosotros también pues lo leemos desde esa perspectiva de una madre que ama a sus hijos y una madre que hace 500, que casi hace 500 años que vamos a celebrar en el 2031, se hace presente en nuestra patria. Y para nosotros es muy importante poder reavivar esta experiencia evangelizadora pues que vino a arrastrar en aquel momento a toda esta sociedad y sobre todo porque pues le da aliento recordándoles que allí está su hijo, que Jesús viene a redimirnos y efectivamente pues para mí es muy importante que podamos en este contexto de esta celebración pues unirnos a la celebración de los Obispos de México porque en realidad ellos lo han pedido y creo que en este sentido pues nosotros también queremos hacerlo de una manera muy clara y sobre todo comunicarlo desde la radio que la radio se los comparto, me encanta también porque llega a mucha gente y sé que va a poder llegar este programa a muchas personas, pues poder deleitarnos. Tú Betty que estás ahí de cerca, frente a la morenita, qué envidia de la buena poder estar ahí tan cerca. Yo cuando voy a Ciudad de México pues no pierdo la oportunidad. Cada año por ahí me iba en mis tiempos de formador de seminario menor, cada año hacíamos una experiencia de estudio para los jóvenes, pero la primera parada que hacíamos obligada siempre, necesaria, era la basílica. Ya de ahí nos íbamos a Totihuacán, al Museo de Antropología e Historia, pero lo primero era vamos a misa a ver a la morenita y a renovar nuestra fe. Entonces para un servidor como responsable de la CODIPAC como presidente, pues muy contento y feliz Betty también de que ustedes nos hayan abierto las puertas de esta manera y vamos a poder hacer un programa de verdad en donde vamos a deleitarnos de las bondades de nuestra madre. Muchísimas gracias padre. Bueno, empiezan sus palabras para mí a evocar muchas buenas ideas para compartir con las familias. Bueno, lo primero es pues recordarles que los padres somos los primeros educadores de los hijos y somos quienes debemos cuidar el ambiente para nutrirnos desde nuestra familia con los medios de comunicación que nos dan pues una forma de vivir un estilo de vida que nos permiten pues vivir el evangelio en el día a día. Entonces, pues bueno, en ese sentido yo diría también que nos comentara o le preguntaría acerca de esta idea de evangelizar los sentidos, evangelizando también con los sentidos y pues cómo podemos a partir también de la peregrinación que significa el movernos porque ahora con lo digital no necesariamente tenemos que estar presentes en el lugar sino también podemos ir a hacer un buen recorrido como pretende ser este programa y una vez ya que vayamos a las cosas físicamente podemos disfrutarlas mucho mejor de cómo lo hacíamos antes sin esta parte de lo digital que tanto nos nutre en el día a día. Sí, pero fíjate que efectivamente es uno de los retos de Radio Cristo Rey ha sido siempre eso que evangelicemos por los sentidos, ¿verdad? Que efectivamente nosotros podamos llevar la buena nueva desde la experiencia de la radio. Creo que la radio sigue siendo pues un motor fascinante, digo, me refiero a este sentido de la palabra que podemos llegar a muchos corazones y yo estoy muy convencido porque efectivamente creo que también la palabra pues lo dice San Juan, ¿verdad? Como el mismo Dios pues habla de esta experiencia la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y habita pues en el seno de María y cuando se nos proclama la palabra, la palabra de Dios es muy diferente que escuchemos cualquier palabra o un discurso a escuchar la palabra de Dios y luego después escuchar las palabras de la madre. Nosotros tenemos este programa en donde vamos a recorrer todo este sentido, primero de la palabra de Dios porque efectivamente yo les decía que la maternidad de María pues también parte allí y en ese momento primero de la encarnación, lógicamente, pero para este país y para toda América efectivamente pues también tiene este acontecimiento de escuchar, de saber escuchar a la madre. Creo que en este sentido nosotros ahora escuchamos tantas cosas, ¿verdad? Pero se nos pierden fácilmente, pero creo que cuando se trata de sensibilizar los sentidos desde un acontecimiento tan especial, creo que nos va a dar mucho para poder recorrer una experiencia de fe. Creo que hasta los que creen poco, los que no creen, les invitamos a que se metan a esta experiencia y logren efectivamente desde los sentidos, desde la escucha y luego también desde la vista porque también vamos a poder ver, primero Dios que también estaremos muy cerca allí a, no solamente a la imagen, al acontecimiento de Guadalupe, pues de todas, yo les decía hace un ratito de las bondades, de toda la riqueza que nos ofrece el acontecimiento guadalupano. Muchas gracias, padre. Pues sí, este, justamente se trata de hacer como un reinicio de nuestra forma de ver y vivir la vida para, pues como dicen, ¿no? También si uno se nutre de cosas buenas, nuestro corazón va a hablar de esas cosas buenas y tenemos que hacer ese tiempo de escucha, como usted dice, en consonancia con lo que nos está invitando el Papa Francisco, justamente el día de ayer o antier, en estos días, este, habló sobre el tema del pacto educativo global y también nos está invitando a escuchar a la iglesia a través de este camino que la iglesia en el mundo sigue hacia el sínodo de los obispos en el año, en la, en el año 2023. Entonces, pues bueno, también desde la iglesia doméstica, desde las familias, necesitamos aprender a hacer esta escucha y qué mejor que recorrer a través de la imagen, porque pues ella está presente en una imagen que tiene un montón de secretos, de códigos y por eso de ahí el nombre que pusimos, que elegimos entre el consejo que hemos estado formando para darle vida a esta, a este programa, pues de que sea un programa educativo, un programa formativo y al mismo tiempo un programa que estimule la creatividad, que estimule la imaginación para poder también ampliar nuestra forma de orar con el corazón tan necesario en nuestros días, hacer ese silencio en nuestro interior para poder también aceptar cosas que no nos han gustado en nuestra vida y que tenemos que perdonar y tenemos que ayudar a reconciliar para que nuestra sociedad pues sea una sociedad sociedad de bien, una sociedad como la que nos invitó San Juan Pablo II, que sea una civilización de amor y pues para allá vamos, esa es la pretensión con el programa. Bueno, pues vamos a ir a un corte y continuamos. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro, pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. A alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Pues bueno, estamos aquí de regreso en este siguiente bloque de nuestro programa Código Guadalupe 2031. Bueno, voy a dar un preámbulo porque hemos puesto este nombre. Primero porque es hashtag, todo el mundo pone un hashtag en sus redes sociales, Código Guadalupe 2031, para darle un poquito así como de pregunta a ver de qué se trata esto. Pues sí, es que la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe en la bendita tilma de San Juan Diego Guadalupe es un códice y este códice nos habla de muchas cosas. Así que pues esta es la idea, el hilo conductor por el cual iremos tejiendo como la urrimbre de la bendita tilma pues los temas que iremos aprendiendo para que entonces también todo el mundo diga quiero ver el siguiente. Bueno, y ahora pues compadre, a ver si vamos pues también a platicar un poquito del sentido de la comunicación digital de este nuevo continente que nos está, al que nos está orillando, Duki Naltum, la pandemia COVID-19 y hacia dónde tenemos que remar. En tu nombre echaremos las redes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí, fíjate Betty, que a mí me apasiona mucho este tema porque en realidad, por ejemplo, aquí desde el Codipac León hemos tenido de verdad un reto muy grande que finalmente pues ha traído muchas bendiciones. Lo veo también porque efectivamente Dios nos concedió, siempre le pedí a Dios cuando comencé a ver las bajas económicas, ¿verdad? Porque efectivamente no podíamos, por ejemplo, hacer llegar el periódico impreso que es nuestro semanario Gaudium y que es de donde un poquito más se fortalece la comisión, pues para dónde íbamos. Y efectivamente, económicamente, pues sí estaba una preocupación, pero sabes que más bien lo más importante fue el reto que nos presentó esta nueva manera de comunicarnos digitalmente. Y nos damos cuenta ahora porque, te digo, gracias a Dios, yo le pedía que nos permitiera no cerrar ni siquiera la parte impresa porque si estuvimos trabajando en cuestión de medios impresos, pues más bien en digital y mandábamos el periódico, no tuvo tanto éxito porque la gente no estaba tan acostumbrada, nuestra gente, la que consume, pues la que recibe el semanario, pero efectivamente Radio Cristo Rey, pues estuvo a altas velocidades, ¿no? Porque en realidad pues tuvo que comenzar a generar, comenzamos a generar nuevos programas y también cómo llegar a la gente, cómo llegar desde las parroquias a toda la gente de esas comunidades. Entonces, yo sé que para los chavos, para mis colaboradores que están aquí de frente a un servidor y otros cuantos que faltan también, pues tuvimos que hacer una labor muy ardua de poder llegar a las comunidades, pero eso también nos capacitó para esta nueva etapa de la era, pues más bien ya de comunicarnos de esta manera sin perder la otra parte. Y creo que Radio en este sentido tuvo un impulso y lo ha tenido hasta ahora muy grande porque efectivamente pues nos damos cuenta de lo maravilloso que es, por ejemplo, que tú estés allá en Ciudad de México y yo podré estar acá de este lado en León, Guanajuato, ¿no? Que es una maravilla. Y creo que también la bondad se ha atravesado fronteras porque efectivamente con la frase bíblica de Jesús, remar mal adentro, pues la verdad es que recuerdo también primero a Jesús y luego al Pablo Juan Pablo II, que nos decía, te comparto en breve, por ahí me tocó verlo a unos metros, yo le pedí mucho a Dios poder verlo a Juan Pablo II, yo tenía 15 años cuando vino a San Juan de los Lagos y para mí me pareció muy significativo porque también fue un tema vocacional para un servidor, porque yo estaba muy jovencito y yo nada más lo escuchaba y estaba yo creo que como a un kilómetro de donde yo estuve, ¿no? En la misa, entonces lo que hacíamos era aplaudir, emocionarnos, ya sabes, Betty, cuando estaba el Pablo Juan Pablo II, lo que causaba en toda la juventud y con esa frase célebre, no tengan miedo y remar mal adentro, pues fue también una frase que él adoptó muchísimo, entonces yo le dije al señor en ese momento, bueno, pues ya no lo vi, pero tal vez si lo pueda ver todavía, dime qué tengo que hacer. Entonces ya cuando estábamos de regreso, de ahí donde estaba el campamento ese gigante donde, bueno, esa esplanada enorme donde fue la misa, de pronto una chica gritó, así me acuerdo de la vocecita, ahí viene el papa. No, pues todos corrimos a esa calle y me quedó como a tres metros el papa. Entonces yo creo que todos los chavos como yo también dijimos en ese momento, a mí me vio, no a mí, no a mí me estaba viendo el papa. Entonces creo que en este sentido, sí, para mí fue muy apasionante poder escuchar aquella frase y llevarla a Betty en todo mi proceso vocacional y ahora también en este camino de la comunicación, no tengan miedo. Y eso me resonó en toda la pandemia. No tengas miedo, remamar adentro. Y fue una frase bíblica que traigo en el corazón, que la llevo y que la quiero seguir viviendo porque efectivamente tenemos que confiar. Es necesario confiar. Y fíjate que ahora te decía que ha traspasado fronteras porque efectivamente esta era digital nos ha traído, yo digo, a la iglesia muchas bendiciones que no nos imaginábamos hasta dónde podíamos llegar. Fíjate que también tengo la oportunidad de dirigir un colegio que es parte de la parroquia, de mi parroquia, que es Purísima Concepción del Cuesillo y el colegio se llama Pío 12 Libertad. Tenemos etapa de preescolar hasta preparatoria y ha sido muy interesante porque también yo escuchaba a los maestros ya mayores de pronto en el reto de comunicarnos de esa manera porque ellos estuvieron transmitiendo sus clases desde el colegio. Les pedimos que ahí fueran y los cuidábamos que íbamos a tener las debidas medidas y fue muy interesante porque aún los maestros mayores vieron las bondades de esta parte digital y bueno, también un servidor pues se daba la tarea de asomarse ahí a la cámara y saludar a los niños y darles una bendición, darles un mensaje y para mí fue padrísimo porque aún en pandemia me pude acercar a los alumnos. Aún en pandemia los fieles ahí estaban esperando la misa, esperando la hora santa, esperando el mensaje para los niños de la catequesis y fue padrísimo y ha sido hasta ahora también padrísimo utilizar estos medios. Para mí ha sido así tal cual una bendición y lo sigue siendo ahora en este programa pues lo volvemos a reiterar. Sí, totalmente padre. O sea, y haga de cuenta que me reflejo, hasta se me pone así como la piel chinita, me da esta emoción porque yo también estuve en San Juan de los Lagos en aquella ocasión. ¿Qué tal? Sí, y bueno, pues después de haber dormido toda la noche en un lodazal, después morirse de calor y decir, y el papa no lo veo, está allá y es un puntito chiquitito, también yo dije, ay señor, no vine hasta acá como para no ver a San Juan Pablo II, ¿no? Porque dije, este, pues por algo que recorrimos todo este camino. ¿Y cuál fue? Así igual que usted, cuando se pone, cuando sale, empezó a oír el sonido de un helicóptero y dicen, allá va el papa, ¿no? Y entonces lo vimos subiendo apenas el helicóptero y pues por todo eso valió la pena y como dice usted, pues fue un renovar en nuestro corazón de jóvenes, de juventud de San Juan Pablo II, ese no tengan miedo. No tengan miedo es también lo que nos ha acompañado a mi esposo y a mí y pues San Juan Pablo II también se ha hecho presente a través de Fundación Vida Florida, esta fundación que, pues hemos establecido para que podamos fortalecer a las familias. Así que, pues bueno, tengo claridad de esto, de este encuentro que está provocando el Señor a través de este programa y estoy segura que también, pues, encontraremos, nos encontraremos con la Santísima Virgen María y con el niño que lleva en su seno. Sí, fíjate, Betty, que eso es apasionante porque efectivamente yo siempre lo he pensado y se lo digo a los feligreses cuando me toca predicar el 12 de diciembre, ¿no? Es lo grandioso del secreto guadalupano, es decir, los secretos cuando se comienzan a develar, cuando se comienza a saber todo lo que hay detrás de toda esa experiencia, yo me quedo maravillado, ¿no? De todo lo que, lo que Guadalupe, lo que Nuestra Señora de Guadalupe nos ha venido a traer y que va a ser vigente siempre. Siempre será vigente porque efectivamente, pues ella, como en el Evangelio también, nos presenta al hijo y ahí está. Y creo que a mí me encanta también el nombre del programa a propósito de lo que decías al inicio, porque pues ahora manejamos muchos códigos, ¿no? Código QR y detrás viene la, no sé, lo que quieras encontrar, una clase o detrás viene un menú. Aquí será una vida completamente compartida para nosotros y que nos va a generar, yo lo veo así, quienes estemos en este programa vamos a poder hacer un cambio de vida también, porque nos trae una vida que renueva nuestras vidas. Ay, amén, Padre, pues claro que sí. Y fíjese que creo que esto también nos lleva a las palabras del Papa y nosotros como comunicadores en el tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que a veces también nos, pues como que nos perdemos un poquito en lo técnico, porque es muy difícil de gestionar. Y esto a su vez también me pone como sobre la mesa un tema que nos une nosotros como padres educadores y usted como director de un centro educativo, precisamente hablando del Pacto Educativo Global, esta visión que en la práctica nos está pidiendo el Papa que comencemos o que recomencemos. Y pues tenemos que hacerlo con las, con los medios digitales y con esta posibilidad de encuentro que nos habilita, que nos habilitan tantas plataformas a nuestra disposición. El mismo Papa nos dice, ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Y pues creo que también este es un sentido que tenemos que mantener presente en lo que estamos haciendo y pues invitarlos a todos a participar. Así es, Betty, pues yo creo que tenemos bastante por descubrir o redescubrir en esta experiencia de Código Guadalupe 2031. Y los invitamos de verdad a que no se lo pierdan, porque sí, yo así lo veo, va a ser un encuentro fascinante. Por lo mismo del contenido que vamos a ir descubriendo, les decía, detrás del código, no QR, bueno, pues así lo podemos también nombrar, ¿verdad? Pero ese código nos va a dar grandes sorpresas. Yo creo que hay mucha gente que ha escuchado, ha visto algunos estudios de la imagen, pero creo que también ustedes, Betty, desde allí de Ciudad de México, pues tienen ese privilegio, ¿no? Yo en cuanto llego y me planto ahí frente a la imagen, es una experiencia diferente, ¿no? Porque sí sientes que la tiene tu corazón diferente. Y creo que esta experiencia es la que vamos a poder nosotros transmitir, bueno, ustedes que van a estar propiamente en el programa, pues a todas las personas, a los radioescuchas que estén ahí sintonizándonos y de verdad no se lo pierdan. Va a estar padrísimo el programa. Sí, súper, va a estar increíble. Y bueno, también quisiera comentar con respecto a, pues, este códice que tenemos, ¿no? De nuestra señora, que no se ve tan claramente, porque creo que lo tengo que poner sobre mi cara. Que, pues, bueno, es muy bonito todo este tema de la imagen para poder recibirla con los sentidos, para poder tenerla, vamos a decir, como una ventana a las cosas que nos quiere decir el Señor en nuestras vidas. Y, pues, la razón de este programa principalmente es porque hoy, en este 2021, comenzamos a celebrar los 500 años de sus apariciones en el Tepeyac. Y, pues, bueno, va a ser un camino también que les invitamos a todos a tener presente. Los mismos, nuestros mismos obispos, nuestros pastores, nos han invitado. Ellos están trabajando siempre con el sentido de un plan global pastoral 2031-2033 para celebrar tanto el acontecimiento de Guadalupe como los 2.000 años de nuestra redención. Así que, pues, bueno, este, este es justo parte de comenzar a poner en circulación códigos, lenguajes, imágenes, todo tipo de pieza que nos permita ir entendiendo nuestra vida y, como dice usted, encontrar esa vida a través del mensaje de la Santísima Virgen María de Guadalupe que no solamente aconteció en el año 1531, sino continúa y ella está aquí con nosotros desde el Tepeyac para todo el mundo. ¡Sigue con nosotros! Estás en Código Guadalupe 2031. Hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Descubrir la liturgia en su tiempo y saber la importancia de los signos, los ornamentos y celebraciones. Radio Cristo Rey, en coordinación con la Comisión Pastoral Litúrgica, te presentan Congregados. Congregados. Escúchanos todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Pues bueno, estamos aquí de regreso en este siguiente bloque de nuestro programa Código Guadalupe 2031. Así es, fíjate Betty, que quiero compartirles. Me tocó la gran bendición de estar, si mal no recuerdo, en 2018 en Querétaro. A nivel provincia se organizó una asamblea de dos días completos con don Rogelio Cabrera. Y tuvimos la oportunidad, digo la bendición grande, porque como presidente de la comisión, pues fui invitado con otra persona, colaborador de aquí de comunicación. Y nos encontramos pues con un grupo muy grande de sacerdotes y laicos ahí en Querétaro. Y don Rogelio Cabrera nos explicó paso a paso todo este proyecto global de pastoral. Nos quedamos de verdad yo con la boca abierta, así tal cual, porque efectivamente es un proyecto que pues desde estos dos acontecimientos, pues se ilumina. Yo creo que quienes colaboraron con él y toda la SEM, pues siempre, digo, no cabe duda. Yo en ese momento dije, el Espíritu Santo mueve, sigue moviendo como en Pentecostés, sigue moviendo los corazones y también de los corazones de los pastores para que hayan pensado en este proyecto tan concreto, tan especial, tan lleno de contenido, pues para que en realidad México se renueve. Lo requerimos, estamos necesitados de una renovación y creo que el mismo acontecimiento guadalupano y también el traer a nuestra vida la redención de Jesucristo, que es lo que siempre la iglesia predica, proclama, pues efectivamente tiene que venir a renovarnos. Y creo que este tema digital pues va muy unido, muy ligado a la renovación. Entonces creo que pues todo este proyecto, yo te decía, me fascinó porque don Rogelio nos lo desglosó de una manera fascinante. Así es don Rogelio, ¿verdad? Y creo que sí nos pudo contagiar a todos los que estuvimos ahí participando de esa asamblea. Y bueno, nos vivimos muy contentos. Y creo que ahora que ya se están haciendo estos encuentros eclesiales, como por etapas, la parroquia, el decanato, la zona y luego ya después la diócesis, pues nos va a traer también muchos beneficios. Y ojalá las personas, tanto las que están participando de manera presencial, como las que han participado en las encuestas que se les han hecho en las parroquias, y las que no también, tengan la oportunidad de seguirnos. Porque en realidad creo que es la intención también, Betty, de que desde este acontecimiento guadalupano, efectivamente México, pues vuelva a reavivar, a reimpulsar el camino que el mismo Dios nos ha ofrecido en Santa María de Guadalupe. Claro. Sí, padre. Y muchas gracias por poner esta orientación, este sentido. Es simplemente que tenemos que ver las cosas siempre de manera global, de manera integral, de manera amplia, y no tenerle miedo a eso, porque pues nuestra limitación a veces nos hace, no, pues nada más enfócate en este pequeño lugar o haz énfasis en esto, porque no puedes abarcar todo, ¿no? Pero tenemos que mantener esa visión global, esa visión completa, para que Dios nos pueda hablar, porque si no, no vamos a comprender, nos vamos a quedar cortos, y pues no hay nada más que verlo a través de una sola imagen. Este tema del encuentro, que pues es también revisar en nosotros mismos, y para poder hacer este, volver a nacer del agua y del espíritu, como nos dice la lectura en Juan 3, todos, todos tenemos que hacerlo para encontrar nuestra misión, y qué mejor que encontrarnos con la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Así es, Betty. Fíjate que también quiero compartirles, te comentaba hace un rato, previo a lo que es este programa, en la inducción, estoy tomando un curso, estamos a nivel nacional, por ahí se nos invitó a tomar el curso de vocería, y también pues para ver todas las estrategias de cómo poder nosotros, no solamente enfrentar una situación de crisis, porque es el tema principal, pero también cómo poder generar una comunicación más eficaz, más eficiente. Entonces fue muy interesante porque por ahí ya cuando me venía para el programa, por ahí estaba a punto de salir del encuentro, le avisé por ahí al padre Yair, responsable a nivel nacional de todos nosotros como responsables de las oficinas de comunicación. Entonces de pronto estaban haciendo como unas entrevistas espontáneas, y dicen mi nombre ya cuando me venía, entonces, ah, caray, el padre Marcos está por ahí, a ver, pues vamos. Entonces fue muy interesante porque bueno, en la primera entrevista fueron algunas preguntas sobre esta nueva comisión que el Papa Francisco pide a todas las diócesis de tutela a menores y adultos vulnerables, y luego después de ahí, pues ya también de cómo nosotros como iglesia pues estamos trabajando en la prevención. Ese fue el tema, bueno, ya terminó, entonces total que ya voy a mi recámara para traerme la computadora, para ordenar todo, pero mientras dejé ahí el celular y estaba preparándome, y de pronto escuché otra vez mi nombre. ¡Pare Marcos está por allá! Caray, pues ya regreso, ¿no? Fue muy interesante porque pues pude seguir la conferencia, todavía las otras entrevistas, y una de las preguntas, luego me llamaron nuevamente a una segunda ronda de preguntas, como tipo rueda de prensa con tres sacerdotes, y me preguntaba, este joven, en una práctica de, pues para probarnos un poquito, ¿no?, la capacidad de poder comunicarnos, entonces, y de no alterarnos, y me decía este joven que nos estaba haciendo la entrevista, pues que si no sentía yo que efectivamente la iglesia ha descartado a mucha gente, que la gente se ha quedado pues nada más como al margen de la evangelización, yo le decía que el trabajo que ahora estamos haciendo efectivamente de este encuentro, preparando el encuentro dos mil treinta y uno, dos mil treinta y tres, efectivamente nos está llevando a ser más conscientes de la apertura, no solamente a quienes llaman a misa, más bien a la, aún a los no católicos, y la gente que está alejada, porque él me hacía como esa, ese reclamo, ¿verdad?, y era la intención por el tipo de programa, pero efectivamente yo le decía que no, al contrario, que los, todos estos encuentros, han sido de mucha bondad, porque estamos aprendiendo a escuchar a otras personas también que están fuera, o que se retiraron, o por alguna situación ya no quisieron seguir en la iglesia, y son bautizados, o no practican, pues, y creo que este encuentro va a traer esas bondades, y en este, pues, ¿cómo se puede decir?, en este contexto, pues está Santa María de Guadalupe, que viene a reunirnos, que viene a congregarnos, y que nos lleva al hijo, entonces creo que, digo, todo esto que estamos haciendo a nivel eclesial, es continuar el trabajo, no podemos parar, continuamos labores, nos hubiera gustado, sí, estar en presencial, claro que sí, pero ahora no es posible todavía por la situación, pues no paramos, decían ahí en el curso, la iglesia sigue su marcha, y tenemos que seguir dando respuesta, y creo que el programa también, quiere dar respuesta a nuestra realidad, que estamos necesitados de Dios, necesitamos de escuchar a María Santísima, necesitamos de también atender con nuestros sentidos, lo que nos dice este mensaje. Claro que sí, padre, este, atender con nuestros sentidos, me quedo con este eco, y escuchar, aprender a escuchar, para poder también perdonar, para poder provocar reconciliación, para poder aceptar, y para que México nazca, nazca nuevamente, toda persona, pues bueno, tenga la vida, tenga, pues ese corazón renovado, que le va a permitir ser el mejor ciudadano, la mejor ciudadana, este, formar las empresas, que necesita nuestro país, para, pues tener una economía fuerte, participante en la economía global, también el Papa Francisco, nos ha hablado de, de economy o Francesco, o la economía de, de Francisco, y que también implica cambios, cambios en estilos de vida, en nuestra forma de pensar, ¿no? Y como dicen, pues también empezar a rellenar nuestra, nuestro imaginario, de posibilidades, de sueños, de creación, y esto fue el milagro, que realmente le hizo la Santísima Virgen María, a San Juan Diego Cuatlatoatzin, cambiar su corazón, cuando le dijo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás, pues aventura en mi regazo. Así es, Betty, pues bueno, les seguimos, creo que yo, tenemos tantas cosas que platicar, y queremos también, pues tal cual, animarlos, y también que, que comuniquen, creo que esto es bien importante, comuniquen este mensaje, de este nuevo programa, a sus amigos, a su familia, a aquellas personas que creen que también puedan recibir una bendición desde este programa, y no, bueno, van a ser muchas bendiciones, mejor dicho, porque efectivamente meternos a esta, ¿cómo podemos decir? A esta realidad guadalupana, pues es, yo les decía, adentrarnos a, a nuestra fe, es meternos en una experiencia, que efectivamente nos va a dar muchas luces en nuestro camino, porque ahora caminamos por muchas sombras, nuestra, nuestra sociedad tiene, pues mucha cultura de la muerte, como lo vemos diariamente, en las parroquias, lo vemos en las comunidades, yo de pronto, este, si veo como mucha gente, pues ha optado por cultura de la muerte, porque al final, cada quien elige, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones, pero necesitamos de ayudar a nuestra gente a tomar buenas decisiones, y creo que si tú sabes que una persona necesita de escuchar un mensaje bueno, el mejor mensaje, mejor dicho, aquí va a estar, el mensaje guadalupano que nos lleva a Jesús, y creo que esto es bien importante, que nosotros como comunicadores, que nosotros como personas de iglesia, sepamos llevar este mensaje, que conquistemos, ¿verdad? Que convenzamos con nuestra vida, de lo que en verdad es un buen mensaje. Muchas gracias padre, bueno, pues no se olviden, código Guadalupe, con antes hashtag, este 2031, y pues esténse atentos, ayúdennos a compartir también en las redes sociales, a dar like a las redes sociales de Radio Cristo Rey, y recuerden, tenemos que abrir nuestros sentidos, tenemos que aprender a escuchar, aprender a ver, para poder sanar también, ¿no? Muchísimas gracias padre, bueno, me quedo yo con muchas ganas de decir muchísimas cosas, pero ya lo tendremos que ir diciendo en cada programa, y bueno, pues seguramente nos volveremos a encontrar también aquí con padre Marcos, muchísimas gracias, este, estará con nosotros a lo largo de este, de esta programación, que ya irán conociendo, pues sí, no tengamos miedo, y vamos a decir, Mar adentro. Mar adentro, así es, pues finalmente también, Betty, quiero agradecer, agradecerte a ti, agradecer a, a quienes nos abren hoy las puertas, tan cercanas a, pues estoy convencido Betty, de lo siguiente, o el día de hoy, el evangelio, yo cuando estaba pensando un poquito en el mensaje, sobre todo desde ayer que estuve por ahí, este, escuchando algunas homilías, y, y lo que implica, pues el acontecimiento guadalupano, pues también el día de hoy tenemos un evangelio, que, pues nos habla de lo que quisimos hacer en Radio Cristo Rey, tocar la puerta, de ustedes, ¿verdad? El corazón, ahí, queremos un programa, en donde podamos hablar de Santa María de Guadalupe, y, y se abrió el corazón inmediatamente, ¿no? Porque, así es Dios, y así es María también, eh, cuando les tocamos a la puerta, nos abren, entonces, creo que, en este sentido, nos sentimos muy bendecidos, Betty, muchas gracias, y es por eso que yo también quiero que esta bendición llegue a muchas familias, tú eres una, una persona casada, que sabes lo que implica, ¿verdad? La vida matrimonial, lo decías hace un momento también, la responsabilidad, y yo también invito a todas las familias, a los padres de familia, a unirse a este programa, a, a poder, eh, vivir con, apasionadamente, yo lo digo así, porque la verdad, las cosas de Dios nos apasionan, y que podamos seguir, dar seguimiento a este programa, y de verdad, que no nos vamos a arrepentir, al contrario, y vamos a querer más todavía, como decías Betty, vamos a seguir tocando más puertas, y más, y más, hasta descifrar todo ese, ese código tan, tan especial, y los invito pues a que nos sigan, y nos vemos en el, siguiente programa. Gracias padre, nos vemos. Código Guadalupe 2031, es una producción de Radio Cristo Rey, en colaboración con la Fundación Vida Florida. Gracias por acompañarnos, te esperamos la próxima semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.